Música Una vil sospecha yo siempre tenía Que me traicionabas ya lo presentía Gracias a un amigo que la sorprendió La vio con el otro y me lo contó Las sospechas que habían en mi vida Salieron ciertas, nada fue mentira Con otro hombre me estaba engañando Y lo hacía a espaldas mías Que mucho me amaba, siempre me decía Pero era falso de la malnacida Que yo era su hombre, dueño de su amor Y en su cara linda ese tonto confió Música Mis amigos me habían advertido Que era falsa y muy traicionera Que cuando yo estaba ausente de ella Coqueteaba por ahí con cualquiera Que mucho me amaba, siempre me decía Pero era falso de la malnacida Que yo era su hombre, dueño de su amor Y en su cara linda ese tonto confió Música Gracias por ver el video